No sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales De nada es como antes Me olvido de quién soy Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales De nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo raro Estoy viciado a tu amor A tu amor A tu amor De nada es como antes No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.